Un grupo de guardias vestidos como soldados racistas escoltan a una mujer a la estancia La mujer es la abuela de Camila, la cual ha sido condenada a presión domiciliaria en la estancia ¿Cómo estás madre? Ha pasado tanto tiempo de que te he visto Ahórratelo hijo, muéstrame dónde voy a quedarme en la casa Te recuerdo que estás aquí en esta casa específicamente por un acto de buena fe mío y de mi familia Es la alternativa a pasar el resto de tu vida y morir en la cárcel Nunca olvides de dónde viniste, ahora llévame con mi familia Mucho gusto pequeña, yo a ti no te conozco, soy Camila, la hija de Adolfo Y dime, ¿te gustan las historias de amor? Vengan que les cuento un poquito más Ahora nos situamos en 1847, en la misma estancia donerense En este momento Camila ya es una adulta Pero alguien nuevo ha llegado a la estancia Tengo que confesarle padre Que tengo sentimientos de odio hacia mi padre a veces Pretende siempre solucionar los problemas por la fuerza Pareciera que no conoce otra cosa También le tengo que confesar Que he tenido sueños extraños En donde veía a un hombre y a una mujer desnudos Y resulta que la mujer era yo Y no podías guiar la mirada de la situación Fue horrible Sabes que los sueños vienen del corazón, ¿no, niña? Disculpa, ¿quién eres? No eres con quien yo planeaba confesarme Todos los sacerdotes somos iguales Camila se encontrará con Mariano Quien vendía ilegalmente libros prohibidos de recorrosas Estos crímenes eran duramente condenados por la justicia Disculpe, ¿hay esto a Mariano? Estamos allí Hola Camila, justo que me estaba esperando Vienes en busca del libro que cargaste Aquí está Pero trata de pasar desapercibido Gracias ¿Qué estás haciendo Camila? No, no, nunca aprendes, ¿verdad? ¿No has visto lo que le pasó a tu abuela? ¿Sabes? Las consecuencias que puede tener Tener libros que no son de rosas Eres un exagerado Es solamente un libro después de todo ¿Y entonces por qué sigues con tus mañas Si es solamente un libro? ¿Sabes las consecuencias por las que te puede hacer pasar el restaurador? Vamos, vamos Ya basta, me aburrí de ti Vamos a la estancia antes de que noten nuestra ausencia Vamos, vamos Todo el mundo estaba intrigado por el nuevo personaje presentado en esta historia ¿Has visto un nuevo personaje presentado en tu abuela? ¿Has visto un nuevo personaje presentado en tu abuela? ¿Has visto un nuevo personaje presentado en tu abuela? Sí, dime comentes El otro día me confesé con él Creía que era el padre Félix, como es lo habitual Ay, por Dios, qué vergüenza que tuve Le estaba confesando a mis pecados a cualquiera Por cierto, ¿quién es? Es el aislado Gutiérrez, viene de Tucumán ¿Y quién se cree que es para engañar a la gente? No me siento cómoda confesándome con cualquiera Madame Mondial era ya una anciana de gran edad Y Camila simpatizaba con ella Amor que puede ser eterno Y puede ser fugaz Amor que quiere liberarse ¡Viva la federación! Venga, mira, deja tu abuela ¿Qué pasó? ¿Por qué se escuchan disparos ahora? ¿Hay algún herido? Te verás Hay horror por vender libros Te dije que no teníamos que involucrarnos y meternos con esas cosas Son cosas peligrosas Dispensas No tienen corazón En la historia, el padre Gutiérrez da una misa polémica No puede ser lo que ha dicho este hombre Después de todo, la violencia es lo que trajo paz a Buenos Aires Los unitarios deben desaparecer a cualquier costo No concuerdo Para mí lo que dijo el padre Gutiérrez está bien Nada justifica la violencia Ni siquiera las peleas entre unitarios y federales ¿Quién te querés para contradecirme? Somos una familia federal No me faltes el respeto No siento orgullo de ser federal Si eso justifica matar por ideas políticas La abuela de Camila ha muerto Y una reacción familiar la conmocionaría Camila Marcos Tengo una mala noticia para contarte La abuela falleció hoy por la mañana Era una mujer grande y ya estaba enferma No, ¿por qué? Dios le ha devuelto su merecido luego de esas malas decisiones Hermano, ya no te reconozco ¿Cómo vas a decir semejante atrocidad? Padre, tengo que confesarle que me siento muy sola Siento que perdí a mi padre Murió mi abuela Estoy sola en el mundo Lo lamento mucho por ti, Camila Pero padre, estoy también perdidamente enamorada De un hombre que no puede casarse De un hombre... De alguien nuevo Alguien que conocí hace poco Basta, Camila El hombre del que hablas tiene sus obligaciones No puedo evitarlo, padre Basta, Camila No puedo escucharte No No te hagas daño Dejame amarte No puedo Sabes que no Yo ya tengo un camino destinado en la vida No es algo que se pueda cambiar Además, deberíamos escapar para seguir juntos Entonces, escapemos Mañana por la mañana Adalba, para que nadie nos vea Si aceptas, me encontrarás en el aljival amanecer Perdón, padre, por lo que estoy por hacer ¿Qué hace aquí a estas horas de la mañana? Te diré la verdad Me escaparé con el aislado Huiré de esta sufocante vida en la cual amar a la persona correcta no está permitido ¿Y a dónde dirán? Eso no te lo puedo decir Tu vida correría peligro Espera, niña ¿Sabes lo que es el amor? ¿Es un sentimiento? El amor es ese sentimiento que tienes hacia una persona Es lo que genera mugerte y mueve tu corazón Solo asegurate que esa persona sea el mismo Camila y el aislado viajan a corrientes prófugos de la justicia En busca de vivir una vida Camila y Gutiérrez han escapados No se les encuentra por ninguna parte Esto es terrible Se han escapado juntos ¿Qué? ¿Cómo que escaparon? Maldita La vamos a buscar por todo el país No podríamos perdonar esos crímenes No, por favor Es nuestra hija Tenés que darle una oportunidad No voy a cometer el mismo error que cometí con mi madre La vamos a castigar Buscan esconder su nombre tras el de Máximo y Valentina Serían maestros en una pequeña escuela Aparentaremos ser Máximo y Valentina Brandiá Pareja de casados Los más felices Bienvenida a corrientes, mi amor Uf, nunca me hubiese imaginado que enseñar fuese tan duro la voz No es, pero es lo que forma la base de nuestra sociedad ¿Te arrepentís? No, claro que no Solo examen la presencia de Dios No, ahora no, Camila Necesito reflexionar Espera, viene alguien, escóndete Hola, buenas tardes Quería invitarlo a pasar la Pascua Estará todo el pueblo en la casa del gobernador Oh, muchas gracias Máximo, ¿no? ¿O prefiere el listado? No sé, listado Les puedo dar las opciones Poder escapar a la Pascua Ustedes junto a Camila se van arrestados Y se van llevados a la Pascua Máximo Disculpename esto, Máximo No, ya lo hemos visto Máximo Máximo Por fin te encuentro Nos han descubierto A partir de ahora mi nombre será Valentina Y estoy casada contigo Podemos escapar El problema es que Yo siempre soy de un pie a eso Es algo que yo Nunca podré cambiar No me arrepiento de nada Ni yo Te amo No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada No, no No, no No, no Camila Vamos Vamos Vamos, Camila Vamos Camila Guardia, abra la celda Si, señor Rojas Si, ¿Alguien a la de A? Si, tristemente va a reunir ¿Y qué hay de ella? No, 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 no No, no, no Probablemente también Pero no puede ser eso No nos van a dejar ninguna chance Por lo menos déjenme hablar con ella Disculpame, no puedo hacer eso Por favor No puedo hacer eso Déjenme salir Señor Rojas Señor Rojas puede salir Lo sabe Tengo una manera de salvar a Camila ¿Cómo? Ella está embarazada Por lo que no se puede encerrarla Ya le estoy escribiendo la carta noces Ahora la cuestión se la espera ¡Dale, camina! ¡Allá! ¡Allá mi panza! ¡Eh! ¡Déjenla! ¡Cassate! ¡Seguí caminando! ¡Arriba, dale! Camila, ven acá Acá Acá, dale Santificado sea tu nombre Ven acá nosotros tu rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día ¿Hay algo más para decir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Dándole final a esta triste historia, vemos la autoritaria y violenta que era la época del gobierno racista. Y le rendimos respeto a Camila Gorman y aislado Gutiérrez que murieron a costo de su amor. ¡Gracias! 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 Ven Camila, deja a tu abuela ¿Qué pasó? ¿Por qué se escuchan disparos ahora? ¿Hay algún herido? Ven Perdón, Isanis ¿Por qué haces yo? Recordamos un domingo a las 9 am De vacaciones, grabando por Rubén Eso es Rubi Vamos Rubén, vamos ¡Que vivan los federales! ¡Vivan los federales! ¡Solitario!